Con nuestra fuerza pública, especialmente con nuestra Policía Nacional y el Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía, Sijín, se han venido adelantando algunas labores importantes y de relevancia que han generado capturas de personas infractoras de la ley penal. Esta semana hemos tenido la posibilidad de, o se dieron hechos como tres capturas de distintos delitos, lo cual nos garantiza a los hurraeños el obrar de nuestra fuerza pública y que se vayan haciendo actividades preventivas y operativas en contra de los grupos o de las conductas criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los hurraeños.